¿Qué tal amigos de Cancún Channel y Contrapunto Noticias? Ese día el rapero cancunense Simio Paredes lanzó su segundo track denominado Cancún City Easy donde describe lo que se vive en la actualidad desde las falsas promesas de los políticos desde el Cancún City de 10, desde las calles destrozadas y hasta los crímenes que se suscitan todos los días Acompáñame a escucharlo En este momento estamos trabajando, estamos dando resultados y las cuentas que tengan que aclarar los funcionarios que en un momento estuvieron colaborando en otras administraciones tendrán que rendir cuentas a las autoridades federales y estatales que estén haciendo su trabajo de manera adecuada Y el Ayuntamiento Benito Juárez seguirá trabajando, seguirá dando resultados Nah, la realidad es otra, cierran la boca cuellos blancos vendiendo nuestras playas de costa a costa La costa es la otra, tú y tu cancúncito, fuera de aquí el sol no se tapa con un dedo No te explicaron ese dicho, tus abuelos cuentan algo que no ven, que no viven Quiero vivir en ese cancúncito, ciudad de 10, playa de 10, ¿es en serio? Mentira, la situación es otra, no está roja, todo queda y queda, que más queda, todos pecho, tierra No salgan de su casa, esta noche como otras, también hay balacera El ratón se pone al gato y no es un filme, como mis balas Hoy, ayer y anterior, llovieron balas, ciudad en drama y nada cambia Solo cada seis, otro nefasto pone cara, borregos a la marcha, despensa y unos besos El descaro y el cinismo, tocaron a la puerta en un acto de civismo Prometer no te empobrece, no soy de izquierda, pero si soy cancúnense Lágrimas de sangre, gritos sencillos Yo represento Yo represento Lágrimas de sangre, gritos en silencio Tragos para el suelo, legalicen y con ellos cero miedo No acaban con el monstruo, pero si con la ansiedad La maldad es cotidiana, desde tiempos decaín Otros muertos, en primera plana, la verdad ya nos sorprende Vivimos con la muerte, es el pan de cada día Fuck you, policía Celebras y detienen a un borracho, la pandilla por tatuados Quiero ver que te enfrentas con el narconel Por pecadores pagan justos, no es nada nuevo Caco City y distan bien como la tuya Ciudad de locos y malandros, no pidas ayuda Caco City y distan bien como la tuya Recuerdenlo, si, te lo dije hace 5 años Un Cancun City G's, esto es Cancun City G's Ciudad de 10, Cancun City G's, parte 2 Ellos que tranza, vine y ex ¿Cómo andamos, bongo zapata? Todo bien, súbele, porque esto es Cancun City G's, parte 2 Nos vemos a la vuelta de la esquina Eso es lo que es, es mi ciudad de 10 Esto es lo que es, es mi ciudad de 10 Esto es lo que es, es mi ciudad de 10 Esto es lo que es, es mi ciudad de 10 Amigos, si ustedes tienen un caso que compartir Envíenlo al correo que aparece en pantalla O llámenos, con gusto le atenderemos